Perdona si te amo llorar, perdona si te amo sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoramos, me enamoramos Me enamoramos Perdona si te paso dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres tenemos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te apagas, no te apagas, no te apagas A mí no sirve, ya no te hagas, no te apagas No te apagas, no te apagas, no te apagas No te apagas, no te apagas, no te apagas, no te apagas ¿Cuándo digo que aquí me has dado que tú, tu amor que quiero más Más tengo miedo a entregarme al corazón Te voy a ser que me toda en cruz de espada Yo no puedo imaginar que te perdí Si te perdí en ti Me basta gracias Yo no puedo imaginar que te perdí en este dolor Y de ese cruz me lleno Y la verdad es que soy lo que haya perdido Y que te comienzo a desperderte alguna vez Necesito aceptar que te lo famos Para separarte de mi vida Es tu locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias En un campo de evidencias A mi vida seguir mintiendo No puedo encantar mi corazón Yo sé que te amo Cada dos mentiras Y me vuelvan a ser Que te quiero porque no Que te recibos en el teatral Pero de que no te quiero No quiero aunque te ganes Te han visto en el infierno No puedo imaginar que te perdí en tu luz Te deviation ah Disculpa por suponerte especial Por creer que nos mató Que la alegría Vivía en una caula de cristal Pero hoy quiero volar Una alegría Y una alegría No quedas en mi explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdón a recordarte el corazón Mi única intención Es la tuya Cuanto andré No quiero ver el amor Se te hace tarde Adiós Soy mi error, mi fantasía No quiero ver el amor No quiero ver el amor Mi fantasía Mi fantasía Mi amor total No quiero ver el amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué canalesa! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Nunca volverás, Paloma! ¡Viste está el Palomar! ¡Solita quedó el palombo! ¡Fablándose entre sollojos! ¡Pues ya no puede piunar! ¡Pobrecito del palombo! ¡Cansado está de sufrir! ¡Y mirando para el cielo! A Dios le vive su muerte, que así no quiere vivir. El lloró, el lloró, el lloró. Desde que te fuiste se le faltó por llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca a su muerte, está ahorita. No voy a tanto esperar. No voy a tanto esperar. No voy a tanto esperar. Moriré, moriré, moriré. Moriré, por llorar, porque así es la muerte. Y cuando esto le dé. No voy a tanto esperar. No voy a tanto esperar. Me voy a tanto esperar. No voy a tanto esperar. Espera que te acertes. Por llorar, por llorar, por llorar. Me voy a tanto esperar. ¿Qué es el llor de tu hermosa? Esa. No moriré, no moriré, no moriré Moriré con lobo porque así es la muerte Te muerto y suele ver Miren hacia el cielo te veo blanco Te lloran las gracias de sus recuerdos Y al cruzar las alas que te cobijaron Ahogar en sus sueños que no despertaron Moriré, moriré Moriré Moriré